Amigas, amigos, ¿cómo están? Soy su amigo, me presento, soy su amigo, el doctor Israel Hernández Mesa, el Doc Isra. Muchísimas gracias por seguirnos en su canal, el Doc Isra, donde hablamos meramente de medicina del trabajo, salud del trabajo, seguridad social, que tienen que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INSS. El día de hoy vamos a ver, ya hemos hablado sobre qué hacer en una ST9, enfermedad de trabajo, aquí está el video, qué tenemos que hacer en una ST3, ahora vamos a hablar qué tenemos que hacer en una ST4. Este dictamen que viene a ser el mayor dictamen que se expide en las oficinas de salud, en el trabajo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el dictamen que mayormente se expide, ya que es el dictamen que se da por enfermedad general. Muchísimas gracias a las personas que se asesoran con nosotros y que cada vez nos siguen más. Aquí están pasando nuestros teléfonos, el correo, con todo el gusto del mundo, en las quien quiere una asesoría, la agendamos, seguimos cobrándole hace dos años por apoyo a ustedes, con todo el gusto del mundo, mis amigos, los ayudamos, los apoyamos, porque esto así es, ya todos, la mayoría saben mi historia, yo trabajé en el INSS por un problema de salud, soy pensionado y pues bueno, aquí estoy de esta manera apoyando, con nuestro granito de harina. Amigas, amigos, el dictamen ST4, dictamen de invalidez por enfermedad general, es ST4, ese dictamen que es y que dice la ley y cómo se determina y quién tiene derecho, cuánto pagan, cómo pagan y qué onda, vamos a hablar todo. El ST4 en el INSS es un ramo de aseguramiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social que protege a la persona trabajadora cuando presenta un estado de invalidez, sí, dice la ley del Seguro Social que cuando la persona tiene una limitación físico, mental y ya no puede realizar sus actividades laborales por su enfermedad, esta tiene derecho a un dictamen de invalidez. Muchas personas le llamamos pensión, mi pensión por enfermedad general, mi pensión ST4, mi pensión esto, pero en sí el nombre real es dictamen de invalidez por enfermedad general ST4. Este dictamen también va a proteger a la familia, en caso de defunción de la persona asegurada o en su momento de la pensionada o del pensionado, quien lo puede solicitar en el INSS. Muy bien, este dictamen básicamente, yo siempre les he dicho que con este dictamen el asegurado tiene derecho a asegurar a sus señores padres, a su esposa, cónyuge, recuerden que ya necesitamos hacer el juicio conyugal, ya no es antes, ah, de que yo vivo con tal persona, en unión libre, tengo más de seis meses un día, ok, ¿cómo se llama? Ya necesitamos lo que es un juicio conyugal o bien estar casados. Bien, a nuestros hijos hasta los 16 años y o hasta los 25 años de edad, siempre y cuando estos estén estudiando. Se va a dar una cantidad económica, esta cantidad económica, cómo se saca y qué porcentaje se da. Uno de los requisitos, dentro de los requisitos, hablo porque se entrelazan, es lógicamente estar vigente, tener, cumplir con el artículo 119 de la ley del seguro social, que es el estado de enfermedad, del estado patológico, que en realidad el paciente se amerite este dictamen, porque hay mucha simuladora, mucho simulador, que quiere, pues ustedes ya lo saben, ya lo hemos platicado, ¿no? Que buscan este dictamen, que ya no quieren trabajar y que por cualquier cosa lo quieren buscar y pues no, simple y sencillamente no es tan fácil, ¿sí? Ya que hay varios filtros donde se detecta este tipo de personas, médicamente y administrativamente. Bueno, para solicitar este dictamen tienes que tener mínimo 250 semanas de cotización, ¿sí? Estar vigente y lógicamente, ¿cómo vamos a comenzar la cadena? Si yo, Israel, soy un cardiópata, una persona enferma, ¿cómo comienzo yo mi rutina? Porque escuché ahí en YouTube a un barbón, hay un gordito barbón que habla de un dictamen de pensión, que yo me puedo pensionar si yo estoy enfermo de mi corazón, si yo estoy enfermo de mis riñones, si yo estoy enfermo de mi cabeza, me da crisis convulsivas, si mi vista ya es mala, tengo glaucoma, complicaciones de la diabetes, sin fin, un sin fin de enfermedades, ¿no? Recuerden que yo siempre ejemplifico conmigo por respeto a las demás personas para que nadie se nos sienta. Entonces, simple y sencillamente el camino es este, amigos, amigas. Vamos a ir con nuestro médico familiar, le vamos a exponer nuestro sentir, nuestra enfermedad, cuando comenzamos, el médico familiar nos va a mandar estudios de control de sangre y algún otro tipo de estudio de gabinete, como puede ser una radiografía de tórax, un electrocardiograma u otro tipo parecido. Posteriormente, nos va a referir a la especialidad requerida. Cardiópata, medicina interna, cardiología, una persona de los riñones, nefrología, cirugía, medicina interna, dependiendo la enfermedad, es a donde nos van a referir. ¿Por qué y para qué? Para que nos hagan un protocolo de estudio, es mediante un método científico que se hace esto. La persona, yo siempre digo, entra a un estudio científico, por eso muchas de las personas que censuran conmigo, que fueron negadas, su dictamen fue negado, pues bueno, lo primero que revisamos es cómo las estudiaron y cómo las vieron, qué estudio les hicieron, qué médico los vieron, o sea, una persona de su cabecita, de la columna, tienes tomografía, tienes resonancia, no, eso es que nunca me hicieron. Nunca te hicieron estudios de resonancia, tomografía, entonces, cómo te pueden valorar la columna, ¿sí? Tienes estudios de epilepsia, tienes alguna otra situación, cómo que nunca te hicieron electroencefalograma, o así de simple y de sencillo, ¿no? Por eso mucha gente nos sigue siguiendo, porque le damos solución y seguimos dándole solución a su problemática. Ok, ya que entramos en este método científico de investigación, ya que el médico especialista tiene los estudios, va a la rebondancia, especiales, los estudios de gabinete, gabinetes son resonancia, tomografía, electrocardiograma, electromiografía, electrocardiograma, radiografías, laboratorio, sangre, orina, excremento, este, bueno, esas fecales, va a que no escuche tan feo. Ya que entramos a eso, el mismo especialista nos va a referir al área de salud en el trabajo. Para todo este proceso, amigas, amigos, siempre tenemos que estar incapacitados, ¿sí? Recuerden, la incapacidad no la van a pagar al 60% a partir del cuarto día, ¿sí? Entonces, ya que es, ¿por qué? Porque es lógico, yo, Israel, estoy buscando dictamen de invalidez, una pensión, este, soy enfermo del corazón y es incongruente que siga haciendo mis actividades y que siga yendo y buscando, este, gestionando, digamos así, el dictamen, buscándolo, el dictamen de invalidez. Entonces, amigas, otro requisito es vigente, 250 semanas y que estemos incapacitados o incapacitadas, ¿sí? Ok, espero que hasta aquí todo esté bien. Bueno, ya que fuimos, ya con el médico especialista, ya que nos vio, vamos a pasar a salud en el trabajo donde muy amablemente van a ver nuestro expediente y nos van a dar a una cita. Posteriormente, cuando da nuestra cita, la médico o el médico de salud en el trabajo va a revisar nuestro expediente, nos va a hacer un interrogatorio médico, una exploración física y una serie de preguntas o un cuestionario institucional que meramente pertenece al instituto, ¿sí? Entonces, son cosas muy sencillas, muy, una historia clínica. ¿Qué es historia clínica? ¿Con quién vive? ¿Dónde vive? ¿Usted se baña? ¿Le ayuda alguien a bañarse? Cosas así de ese estilo, ¿sí? Entonces, ya que se realizó el estudio científico, el método científico de investigación para ver si Israel sí tiene una invalidez y si en realidad no puede realizar sus actividades laborales, se le ves pedir un dictamen ST4. El dictamen ST4 es favorable, es positivo, siendo igual o mayor al 50% o un 49% está negado, ¿sí? Un 48, 45, porque me decían las personas con 45% ya nada más que me da una parte de lo económico. No, 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 no es así. Es el 50% al 74% se te va a dar una cantidad económica. Esa cantidad económica, el instituto la va a promediar con tus últimas 250 semanas de lo que tú estuviste subsidiando al instituto, ¿sí? Tu salario diario cotizado, es el nombre correcto. Del 75% hacia arriba, ¿qué pasa con ese porcentaje? En ese porcentaje se solicita nada más 150 semanas de cotización, pero ya son para personitas que están muy delicadas de salud, personas que las tiene que asistir una tercera persona, que los bañan, que los cambian, que los sean, que les dan de comer y todo ese tipo de circunstancias. Por eso a estas personas se les puede dar hasta el 20% extra que se llama asistencia social, ¿sí? Hasta el 20% extra que se llama asistencia social, porque tienen que pagar que les hagan de comer o simple y sencillamente ahí en su casa. Hay personas que están solas, yo he conocido muchas que están solas y que tienen que pagar quien les limpie, quien les haga de comer. Desafortunadamente los hijos no les visitan, entonces son personas enfermas, enfermos. Se me viene a la mente muchas personas, muchas personitas que tuve la fortuna de conocerlos y reconocerlas. Había un caballero que tuvo 11 hijos y de los 11 ninguno lo visitaba, pero bueno, en el karma lo van a llevar. Entonces, amigas, amigos, ya que vieron toda esa situación, en unos días, ya que entregan su dictamen, la médico o el médico de zona de trabajo ya que lo revisó, les va a decir en 21 días, aproximadamente, tres semanas, le van a hablar por teléfono o tiene que venir a preguntar aquí al salón del trabajo si ya llegó su dictamen. A veces tarda un poquito más, sí, por los días que se entrepasan. Es un dictamen, es una hoja médico legal que pasa por más manos. El área jurídica, afiliación vigencia, la afiliación patrones, toda esa circunstancia. Por eso, todos aquellos que quieren hacer tranza y que se quieren hacer los enfermos y las enfermas, pues no. ¿Verdad? Entonces, ya cuando llega ese dictamen, ya la persona lo tiene que pedir con escrito libre. Yo, Israel Hernández Mesa, solicito una copia de mi dictamen ST4 para fines personales. Puede llegar en dos modalidades. temporal y definitivo. ¿Sí? Bueno. Y luego va a llegar la hoja de resolución, la famosa, la hoja de resolución que me hacían una pregunta hace rato, el famoso folio. Esa hoja de resolución es llega a prestaciones económicas. En esa hoja de resolución viene el porcentaje económico que te van a dar, que te van a pagar mensualmente. ¿Sí? Vienen con qué salario te están pensionando, te están haciendo el trámite. Por eso, amigas, amigos, es muy importante, ¿sí? Ahí voy nuevamente. ¿Qué verifiquemos en nuestro trabajo? Sí, efectivamente, estamos cotizando el salario que nos dicen, ¿sí? Si aquí nos dicen que yo, Israel Hernández Mesa, estoy cotizando 500 pesos diarios al IMSS, es muy importante que lo verifiquemos, ¿sí? No de una mala voluntad, pero existen los errores humanos. Entonces, esos errores humanos nos pueden llevar a que haya pérdidas, a que haya disminución en nuestra mensualidad. Entonces, si lo detectan inmediatamente, hay una oficina especial en la subdelegación para que lo arreglen, amigas, amigos. Pero de volada hay que arreglar eso, ¿sí? Porque eso en el momento se dictaba y les va a mermar. Bueno, ya que en prestaciones económicas llegó esa hoja, va a haber diferentes ofertas bancarias con quien podemos trabajar. Los que somos ley 97, vamos a trabajar con una aseguradora. Ahí nos dicen diferentes nombres y también de los bancos. No los menciono aquí, pues para no darle publicidad a nadie, ¿no? Entonces, son los bancos más comunes, las aseguradoras más comunes y ya algunos dan a este algún bono, algunos ojo, algunos sí dan aguinaldo, otros no. Ahí pónganse muy listos, mis amigas, mis amigos. O quien guste, asesórese y con todo el gusto del mundo lo vamos guiando en su proceso. Las fracciones y los artículos más frecuentes, lo que son negados, es el artículo 119. El artículo 119 de la ley del Seguro Social nos habla que la persona no tiene la enfermedad invalidante, ¿sí? Que su enfermedad no es invalidante y que puede desarrollar su trabajo. Otra muy común es la 122, el artículo 122, donde no tiene las semanas de cotización. Y la otra más frecuente, la hablo de las formas frecuentes, es el artículo 123, fracción tercera, donde nos habla que la persona ya tenía la enfermedad cuando lo aseguraron, ¿sí? Ojo, eso pasa mucho con personitas que tuvieron algún problema de niños, alguna enfermedad de niños, ¿sí? Con todo el respeto del mundo lo nombro, pero esa es la realidad. ¿Sí? No vamos a tapar el sol con un dedo. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos que hacer, amigas, amigos, en qué hacer antes y después del dictamen ST4. Es un proceso de mucha paciencia, ¿sí? De tranquilidad, no se peleen con nadie, no se peleen con el patrón, no se peleen con los médicos del IMSS, no se peleen con nadie. Recordemos que estamos en tiempos de mucha tensión. Entonces, tal vez ellos no tienen un buen día y nosotros tampoco, y ahí es donde chocamos, friccionamos. El no se peleen quiere decir que no se vayan a dejar tampoco de las injusticias, ¿no? Porque, bueno, ahorita, precisamente, acabamos de redactar unos oficios del norte del país, uno de Sonora y otro de Nuevo León, donde... ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Dios los perdone, pero bueno, una... unas injusticias tremendas. Pero para eso está su amigo Isra. Contáctenme, con todo gusto, el mundo los asesoramos y sacamos los procesos. Yo nada más les pido paciencia, porque estos son circunstancias de paciencia, que hay que saber hacerlos, que hay que saber dominarlos, hay que conocer la ley del seguro social, la ley federal del trabajo, el reglamento de prestaciones médicas, todas las circunstancias, la historia natural de la enfermedad, hay que conocerla para si si pasamos o no. Yo respeto mucho a todas esas personas, no voy a decir la profesión, me admiran que si me das tanto dinero, yo te consigo una pensión de cincuenta mil, cien mil pesos, ay, pásenme el teléfono, yo quiero una. El Doc Isra debe ser más interesado, órale, yo se los doy. No caigan en eso, amigas, amigos. No sé si les platiqué que una señora de Ciudad de México me contactó, donde un... un pseudo profesionista, este... a ella y a un grupo de personas los estafó, les pidió cien mil pesos y creo que les iban a conseguir pensiones de sesenta mil pesos. Eso no es posible, mis amigas y mis amigos, sí, iba a decir, mis chulas, mis chulos. Eso no es posible, hijos. Pura lógica, cierta lógica. Si yo consigo eso, pues solo consigo a mi primo, a mi hermana, a mi mamá, paz, 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 hago el negocio interno. Ustedes creen que va a ser posible eso. Inviertes diez para que te den sesenta de por vida, o sea, eso es increíble. No se dejen engañar, ¿sí? Entonces, sepan bien con quién se asesoran, sepan bien con quién... a quién le confían su... yo siempre les digo, y los que se asesoran conmigo no me van a dejar mentir. Quien se asesora conmigo, yo los veo no como un cliente ni como un signo de pesos. Si es mujer, la veo como la hija, como la madre, como la hermana, como la mamá, ¿sí? Si es padre, si es hombre, lo veo como el padre, como el hermano, como el abuelo, como el hijo, como el tío, ¿sí? Que tiene una familia atrás que mantener, ¿sí? Porque mientras está este proceso, los hijos comen, la luz, la energía no nos la... no nos la regalan, la gasolina, la alimentación, el vestir, la ropa. Entonces, yo así lo veo, hay que pensar, hay que tener esa sensibilidad humana para ver y por qué parecer. Sí, este... es cierto que nuestras asesorías cuestan, sí. Está con nosotros una abogada, está un contador, si llegamos cobrando mil pesos desde hace dos años, y pues bueno, mil pesos, te lo gastas, me dijo una señora, ¡Oh, Doc, eso me lo gasto una sentada con mi comadre! Pues bueno, pero bueno, volviéndolo de nosotros, concluyendo. Vamos a... estamos enfermos, vamos con nuestro médico familiar, les ponemos que nos dé la incapacidad y posteriormente que nos haga los estudios primarios y o que nos mande, que nos dé la referencia, la famosa 438, la referencia a la especialidad, perdón, que ameritamos. El especialista nos va a valorar. Si el médico especialista ve con su experiencia y con su sapiencia que necesitamos de una subespecialidad, con todo el gusto el mundo lo va a hacer, ¿sí? Nos va a solicitar los estudios y nos tiene que solicitar los estudios, bien lo dice el artículo cuarto de la posición política de los Estados Unidos mexicanos. Hombres con mujeres somos iguales ante la ley y tenemos el derecho a una educación de primera instancia, ¿sí? Igualmente, el dictamen ST4, amigas, amigos, está protegido por la ley federal, bueno, nuestra carta magna, perdón, Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ley federal del trabajo, ley del seguro social, reglamento de prestaciones médicas. ¿Por qué les digo esto? Yo no quiero hacer el video tan largo. No es cierto, no escuches el canto de las sirenas, el primo del amigo, la gente goza cuando viene y te hace sufrir y te ve preocupado, la gente parece que goza haciéndote que te vaya mal, que te preocupes, mándenlos a la chingada. Si esa gente malvibrosa, ¿sí? No te preocupes, no te creas, no te van a dar nada, te corrieron, te van a correr, al primo del amigo no le dieron nada, así lo traían vuelta y vuelta. Ustedes no crean, ¿sí? Tranquilidad, es lo que yo le digo a mis pacientes. ¿Van a estar conmigo trabajando? No, que sí, yo le pido una cosa, tranquilidad. Y les explico en coge y cómo, ¿por qué? Desde la ley, tas, 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 desde su enfermedad, ¿qué es su enfermedad? ¿Qué les produce su enfermedad? Y toda la ley, pas, 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 si se puede o no se puede, ¿sí? Entonces, así debe ser la circunstancia. Entonces, a toda esa gente malvibrosa, ah, sí, muchas gracias. Eso lo explico para las personitas que te van a correr del trabajo, que uf, el patrón se ve enojado. Los patrones no les perjudica nada el dictamen ST4 por invalidez. Es un derecho que tenemos, ¿sí? Todas y todos los trabajadores, porque todos somos humanos. El patrón se enferma, la patrona se enferma, el patrón se enferma también, igual que nosotros, ¿sí? Entonces, el gerente, la gerente también se enferma, la jefa, el jefe también se enferma. Y lo he dicho muchas veces, a veces los gatos, nosotros los gatos nos creemos más que el mero mero, ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque a veces veo que me los traen con las incapacidades súper cortos. A veces me los quieren dar de baja ya con los dictámenes temporales. Me acuerdo de los dictámenes temporales. Acuérdense que hay dos dictámenes temporales que pueden ser por un año o por dos años y o el definitivo. Con el definitivo, amigas y amigos, tenemos derecho al finiquito. No es renuncia voluntaria, es finiquito, como lo dice la Ley Federal del Trabajo. Finiquito. A retirar parte de nuestra Afore. Si tenemos crédito Infonavit, acá este quede saldado. Si muchas personas tienen, ¿sí? Seguros de vida, seguros de gastos médicos, algunos cubren el dato de invalidez. En eso los podemos asesorar. Son como cuatro o cinco gotitas económicas las que les van a caer, ¿sí? Muy buen dinerito para que eso pongan un negocio, lo pongan a trabajar o ustedes sabrán. Bueno, quise ser breve en este dictamen. Dije que lo iba a hacer menos de quince minutos, pero ya nos alargamos. Espero que sea de su utilidad. Compártanlo, por favor. Les invito a que compartan Dead Light y participen en Supergracias. Muchas gracias por verme. Dios los bendiga. Soy su amigo el Doc Irra. Asesórense. Estoy a sus órdenes. Les mando un saludo. Estoy filmando esto en diciembre. Que tengan unas felices fiestas y que sea un año 2024 lleno de éxito, lleno de bendiciones, lleno de salud para todas y todos nosotros. Muchísimas gracias. Amigas, amigos, el teléfono es exclusivo para asesorías. Por favor, porque saturan el WhatsApp, lo saturan, entonces, este, por favor, es para las personas. Y hay personitas que les surge, que quieren una cita de hoy para mañana, porque les surge asesorarse. Entonces, les pido, por favor, que si tienen una duda, una pregunta, suscríbanse a la página, el blog, el YouTube, y con todo el gusto del mundo se las contestamos, ¿sale? Les mando un fuerte abrazo, mis respetos, mi cariño. Que el fa y o lo dumare los bendiga hoy y siempre. Gracias. Hasta pronto.